continuamos ya con el signo regido por júpiter atención sagitario sagitario hay algo que se está retrasando y hoy te das cuenta que hay una persona que no está siendo muy transparente contigo en vez de cortarla vas a saber negociar la situación para mantenerla de repente te es de apoyo y vas a manejar así tu situación laboral volviendo a establecer lazos laborales que pudieron haber estado descuidados hoy no te conviene descuidar tus lazos en cuestión a la parte sentimental si buscas manejar esa persona tenerla en control hoy se te escapa un poco de las manos la situación tienes que permitir que la gente haga las cosas a voluntad no puedes manejar la voluntad de un tercero y puedes tener un poco esta predisposición número de suerte es el número 8 seguimos con el signo de capricornio capricornio esto va a ser un día de situaciones y eventos inesperados específicamente que afecten un poco tu economía porque puede surgir algún tipo de gasto puedes tocar un tanto tus ahorros pero habrá la asesoría de una persona madura que te va a hacer ver que no vas a perder que de repente saliendo de ese pago de esa deuda de ese imprevisto vas a después tener mayor tranquilidad va a ser así también te marca mucho tener conversaciones con gente de repente del sexo femenino que sean importantes para tu destino profesional en temas sentimentales algo se presenta de manera aparentemente positiva como el inicio de una relación pero tienes que tener un poco de cuidado no te precipites de repente en comenzar nada porque después esa persona le pueden salir a las dice la carta del diablo y sentir tú que te has metido en algo turbulento el inicio de cualquier relación en estos momentos puede ser en el tiempo una cosa turbulenta complicada de manejar por los celos y la tendencia a poseer y a manipular entonces mejor espera un poco más conoce bien con quién te metes número de suerte es el número 15 seguimos con el signo de acuario acuario nuevas ideas con respecto a ese proyecto pero estás imaginando demasiado las cosas no van a darse de manera negativa pero de repente no como también tú lo estás pensando si eres un poco calmo y esperas va a haber mucha productividad mucho crecimiento pero ordena que no te dejes llevar simplemente por la ilusión porque estás descuidando asuntos importantes en temas sentimentales hay una persona que pretende volver junto a ti pero quizás sin aclarar absolutamente nada y tú tienes que aclarar y tienes que ser directo si tú te dejas llevar por el romance o por el momento vas a perder en el tiempo número de suerte el número 3 finalmente el signo de piscis piscis mucha desconfianza con respecto a una propuesta vas a buscar otras alternativas de crecimiento y estas van a llegar en cuestión a la parte sentimental después de muchos conflictos y mucha lucha te reconcilias con esa persona hoy por fin se escuchan y se van a dar cuenta ambos que se han equivocado un nuevo compromiso surge en tu vida sentimental un momento de unión y de estabilidad la alianza amorosa por fin triunfa ante la guerra número de suerte es el número 7 hemos finalizado con estos signos tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4 7 2 8 2 44 y al 4 45 0 3 40 si quieres una consulta personal y también puedes ubicarme en el facebook como yantarot para que puedas constantemente tener información mística directamente que te pueda ayudar espiritualmente siempre es bueno tener un poco de información de este aspecto para el equilibrio del espíritu ya sabes que hoy día jueves es el día de júpiter y puedes prender una velita de color lila o morado y acompañarla quizá con unas flores de la misma tonalidad y un incienso de violeta para que puedas armonizar tus energías y pedirle hacia el universo todos los deseos que quieres concretar que tengas un excelente jueves y nos vemos el día de mañana y y y y y y